¿Qué es la Policía Nacional? A esas personas se les encontró en posesión de 70 envoltorios de supuesta hierba seca marihuana, asimismo más de 4 mil empiras, producto de la venta del supuesto alucinógeno. Y es que de acuerdo a investigaciones, estas personas son miembros activos de la Mara MS-3 y también principales distribuidores de droga de este departamento. Dentro del decomiso también se les decomisó un arma de fuego tipo pistola. Y es importante destacar que esta acción operativa fue realizada gracias a los trabajos de vigilancia y seguimiento que realiza la DIPANCO, los policías de investigación y por supuesto los policías preventivos en este sector. El llamado a la población sobre todo para que fortalezca las denuncias. Así es. Y es que de hecho esta captura importante se realizó gracias a una denuncia que habían interpuesto los pobladores de la colonia Manuel Zelaya de este departamento. Ante esto los agentes de la DIPANCO a través de la línea 143 dieron una respuesta inmediata. Es importante que la población hondureña no tenga miedo a la denuncia, que lo haga de manera confiable y segura. No se revela la identidad de la persona. Las denuncias son anónimas. Y es que muchas veces se cree que se revelan los datos y de manera lo aclaramos que no se revelan los datos de las personas.